¡Ja, ja, ja! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! Y comienza el programa más divertido de la televisión boricua. ¡Puerto Rico gana por Telemundo! Y ya está aquí el más querido Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Los boricua con la mano arriba! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Oye, estamos sumamente orgullosos de nosotros los boricuas! ¡Mira! Esta isla tan y tan pequeña, tan pequeñito. Estamos, mira, en todos los lados nuestros artistas y nuestros deportistas. Y estamos preparados para Tokio 2020. Las Olimpiadas por aquí, por Telemundo. Saludos y quiero que le den un fuerte aplauso. Mira, Adriana Díaz. Fuerte el aplauso para la nuestra. Adriana Díaz. Y la selección de baloncesto femenina. Los boricuos estamos bien orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Adriana Díaz. ¡Probotol! ¡Esto maestro! Adriana. ¿Viste lo que hizo Adriana? Una fenómeno. Está brutal, ¿verdad? Yo la vengo siguiendo ya hace tiempo. ¿Hace tiempo? Sí, cuando estaba haciendo otro programa, que es una nena chiquita. El padre me había pedido ayuda porque no le estaban dando los fondos para poder viajar a China. ¿Cuando ella era chiquita? Sí, tenía 10, 11 años. Eso fue, ah, en lo que está aquí, cuando era con Héctor, Héctor Marcano. Exactamente, en un programa que hacíamos en Gala del 6. Mira, mira, la nena chiquitita, mira, Adriana chiquita, mira, mírala ahí, mírala. ¿Cuántos años podía tener ahí Adriana? Creo que tenía como 10, 11 años. Como era chica, no le daban los fondos, como pura no le daban los fondos, todo. En conclusión se lo dieron y... Eso es, muy bien Adriana. Estamos contigo, muchas felicidades. ¿Y qué es esto que tienes aquí? Un regalito. ¿Un regalo? ¿Para mí? Espérate, aguantame aquí la bandera. ¿Un regalo, en serio? Sí, sí, sí. Mira, el perro el otro día, el perro el otro día, por poco me llevo la... Este no ladra. Voy a abrirlo. Mira que lo voy a abrir. Cuidado. Estás emocionado, estás emocionado. ¿Eh? Rompe, rompe. Rompe, rompe. El perro el otro día me tumbó, por poco me tumba. ¿Qué es esto? Un pino. Para la guagua de Cancela. Estamos esperando todavía. Es que cada vez que vengo, la guagua no está, pero sí, la voy a lavar, la voy a lavar. Te digo, yo siempre paso, está la guagua. Jay-Z pasa, está la guagua. Como los políticos. El otro día estábamos conversando con Jay-Z, apoyados ahí en la guagua de Cancela. Eso va. No, pero eso va. Voy a lavar la guagua de Cancela, voy a lavar la guagua de Cancela. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo vas tú hablando de eso? ¿Cómo vas tú de gimnasio? Bueno, ya empezamos, como te dije. Ahí está la balanza por ahí, da la pesa. No, 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 vale, vale. Habíamos quedado, que todavía no, porque me hice los laboratorios, porque el doctor me envió a hacer unos laboratorios. Te tengo una apuesta. No, mejor, vamos a hacer algo, mejor. Por cada libra, por cada libra que tú bajes, no hay apuesta. Por cada libra que tú bajes, tú vas a donar 100 dólares. No vas a rebajar ninguna. ¿Qué es esto? Por cada libra que bajes, como vas a estar contento por cada libra, tú vas a donar 100 dólares. Y tú pones, ¿a qué lo vamos a donar? ¿A qué lo vamos a donar? ¿A qué lo podemos donar? Si fueras a donar 100 dólares, dale, 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 dale. Si fueras a donar 100 dólares por cada libra, ¿a quién se lo donaría? Al fondo de producción. No, no, a otro fondo. ¿A quién se lo donaría? Dale. Bueno, a mí me motiva mucho el hospital del niño. O sea, fuimos varias veces y me motiva. Ok. Por cada libra que bajes, tú vas a donar 100 dólares al hospital del niño. Ok, tengo un mensaje, porque esto no está cuadrado. Se aceptan empresas que quieran ayudar a este productor. Dale. Por cada libra, vas a donar 100 dólares al hospital del niño. Y voy a hablar con mis amigos de allá del hospital del niño. Dale, eso está. Hecho. Que baje por lo menos 80 libras a 100 pesos. Según el doctor, tú vas a bajar 60. Son 6.000 billetes. 100 libras, 100. Bueno, no, 80, 60 libras. A 100 dólares la libra. Sí, 6.000 dólares. Si son 60. Ah, pues dale, eso es. Dale. A 100 pesos la libra. A 100 pesos la libra para el hospital del niño. Mira, rayos. Mira. Yo dije esto y de momento como que no había pensado lo de la libra, pero si son 50 libras, son 5.000 dólares. Vamos a ponerla, dale. Vamos a hacerlo. Ahora sí, la caja de sorpresas. ¿Cuánto dinero hay, productor? Hay 3.000 dólares en la caja de sorpresas. La persona que llame y adivine la adivinanza que yo tengo aquí, se puede llevar, si usted sabe lo que está en la caja de sorpresas, se va a llevar 3.000 dólares. Limpiamos las líneas en tres. 3, 2, 1. Llama a la misma. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Estamos transmitiendo en vivo por la página de Instagram para que veas cómo está el cuadro allá, que lo acogemos en el momento. De Puerto Rico gana la página de Instagram de Puerto Rico gana. Hola. 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 Hola, buenas. Buenas. ¿Quién me habla? Habla Domingo. Domingo. Es que hoy es lunes. Hoy es lunes. Me llamo Domingo Domínguez. Ah, Domingo Domínguez. Domingo Domínguez, ¿de qué pueblo? De Toalta. De Toalta. Mira, Domingo Domínguez, aquí hay 3,000 dólares. Yo tengo una adivinanza. La adivinanza, escucha bien, mi amigo, la adivinanza es un objeto que está aquí adentro. Y hoy me dicen que lo que es no entra en esta caja. O sea, es un objeto, pero no está aquí en esta caja porque no cabe. Si tú sabes lo que es, yo te voy a llevar donde está el artículo o el objeto, ¿está bien? Yo voy a enseñártelo ya mismo, ¿está bien? Lo que es, lo que es, es algo que es bien grande que no cabe aquí en la caja. ¿Está bien? Escúchame, mi amigo. Son 3,000 dólares. Dime un lado, dime alto. Pues te lo voy a decir si no he empezado. Ok. Vamos a hablar. Todos reunidos, te sorprendemos y emocionamos. Aunque somos muchos atrapados, si uno solo falta, enseguida lo notamos. Aunque soy muy viejo, nadie escapa a mis encantos. Recibo golpes y caricias al mismo tiempo para que puedan disfrutarlo. ¿Está fácil? No, no está fácil. Te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. Ok. Es un objeto, es grande. ¿Grande? Sí. Todos reunidos, todos reunidos, te sorprendemos y emocionamos. Aunque somos muchos atrapados, si uno solo falta, enseguida la notamos. Aunque soy muy viejo, nadie escapa a mis encantos. Recibo golpes y caricias al mismo tiempo para que puedan disfrutarlo. ¿Qué es, mi amigo? Un bote. No sé, ¿fue un botón lo echaba ahí? Un bote. No es un botón. Mi amigo. Un bote. Ah, un bote. Perdóname, discúlpame. Un bote. No es un bote. No es un bote. Mi amigo, ¿qué dice el público? Me diga el público. ¿Qué puede ser? No escucho, espérate. Lo digo de nuevo. Concéntrate, mi amigo. Ajá. Dímelo. Ajá. Todos reunidos, te sorprendemos y emocionamos. Aunque somos muchos atrapados, si uno solo falta, enseguida la notamos. Aunque soy muy viejo, nadie escapa a mis encantos. Recibo golpes, caricias al mismo tiempo para que puedan disfrutarlo. Para que puedan disfrutarlo. Guau. Difícil. Te lo digo otra vez, la última, mi amigo, y necesito tu voto de estación. Dale, la última. Ok. Todos reunidos, te sorprendemos y emocionamos. Ajá. Yo estoy. Ajá. ¿A ti te gusta la música? Soy ingeniero de sonido. ¿Tú eres ingeniero de sonido? Sí. Genial para ti, mi amigo. ¿Y estás en un estudio? No. En mi casa. ¿En tu casa? Sí. Ok. Todos reunidos, te sorprendemos y emocionamos. Aunque somos muchos atrapados, si uno solo falta, enseguida la notamos. Aunque soy muy viejo, nadie escapa a mis encantos. Recibo golpes y caricias al mismo tiempo para que puedan disfrutarlo. Ajá. Tres mil dólares. Una bocina. Mi amor, mi panita. Última opción. A la una. No es una bocina. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es? Un vaso. No, no, mi amigo. Es un piano. Estamos hablando de las teclas de piano. Estamos hablando de las teclas del piano. Wow. Gracias, mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Significa que el miércoles hay cuánto? Cuatro mil dólares. El miércoles pendiente a la llamada que van a haber cuatro mil dólares. Y ahora nos vamos. Estamos preparados. Dímelo, J.D. Ahora nadie se para. Gracias a Santa Juanita Diamond con el regalo perfecto para este Día del Amor y la Amistad. Santa Juanita Diamond. Bueno, vamos a bailar ahora. Así que sí, mira. Visítanos y sorprende a esa persona especial con nuestra amplia línea de diamantes a 30% de descuento. Mira, sortijas de matrimonio y perfumería. Consigue ese regalo especial para el Día del Amor en Santa Juanita Diamond. Financiamiento disponible. Financiamiento disponible. Aceptamos trading en relojes, Rolex, diamantes y oro. Mira, abierto, mira, los siete días. Estamos abiertos los siete días de lunes a domingo. Búscanos en Instagram y Facebook de Santa Juanita Diamond. Llama ahora mismo, mira, 787-288-8899. 787-288-8899. Santa Juanita Diamond. Ahora sí. Bueno, por aquí tengo a Evelyn. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Manatí. De Manatí. Y por aquí tengo a... Janet de Corozal. Janet de Corozal. ¿Y usted? Daniela de Jarañito. Muy bien. Y por aquí tengo a... Jorge Vicogea Quiñón. Muy bien, mi amigo. Y por aquí tengo a... María. ¿Cómo es que hace el coqui? Coqui. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Ustedes vengan para acá conmigo. Este es el área del party. Ahí el cabezudo DJ va a poner una música. Entonces, solamente esa música ustedes la van a escuchar en los autífonos. Préstame ese autífono un momentito que voy a explicar algo. Estos autífonos tienen aquí un contador de pasos. Tienen un contador de pasos. Ellos van a empezar a bailar y siguen bailando al final. El más pasos que tenga contado se va a llevar. Gracias a Santa Juanita Daimons. 200 dólares en efectivo. Eso es. Ok. Muchachos. Preparado. Póngase los autífonos. Los ponemos en cero. Ponemos los autífonos en cero. Están por ahí. Están en cero por ahí. Y el más que baile hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Gracias a Santa Juanita Daimons. Preparado. Comenzamos a bailar. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Ahí está. Comenzamos. Lo ponemos en cero. Comenzamos a bailar, mi amiga. A buscar la pareja. A buscar la pareja. Vamos a bailar. Comenzamos, señores, señores. Estoy en el party privado. Y ahora nos vamos. Gracias a nuestra buena gente de MMM. El Money Machine. Dímelo, Jadie. MMM. Caminamos juntos. Ahora con más beneficios. Llama ahora. Oriéntate. 1-833-647-9555. Oye, me comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud. Este nuevo año 2020. Imagínate que con MMM ahora puedes elegir cómo obtener tus medicamentos y artículos OTC. Pídelo sin receta. Y tú escoges si recoges tus artículos y medicamentos en la farmacia o pides entrega a tu casa. Libre de costo. Mira, con MMM tienes una cubierta que te da un máximo de 110 dólares mensuales para artículos fuera de recetario. Ahora hay más artículos disponibles en un extenso catálogo que incluye no solo artículos genéricos, sino también de marca. Mira quién te da más. Llámanos para más información. MMM. Mi amiga Sonia, ¿estás bien? Gracias al señor. Vamos para la máquina. Luego de la pausa venimos rápido. Este es Puerto Rico Gana. Venimos rápido. ¡Gracias!